Ella es Julieta Norma Fierro Guzmán, originaria de la capital del país. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió física y astrofísica, especializándose en materia interestelar, así como los estudios sobre el sistema solar. Desde niña, le surgió el interés por la ciencia. Fui a un colegio francés de niña, el Isofranco Mexicano. Y ahí, pues, siempre sacaba cero en francés, pero diez en matemáticas. Así es que yo supe que iba a ser científica desde siempre. Julieta aconseja a las mujeres mexicanas involucrarse en la ciencia y perseguir sus sueños. Y a las chicas, que si deciden tener niños y tener una actividad académica, pues que busquen ayuda, que no tiene nada de malo pedir a algún familiar que ayude con los niños, o a una empleada del hogar, que la ayude, la figura de la nana es lo máximo, o que busque una guardería, es decir, o que le piden su institución permiso para sentarse y disfrutar de su bebé. Es decir, las mujeres nos debemos también involucrar en la ciencia. Es así que Julita Fierro es nuestra mujer de 10. Para KIO TV, Osvaldo García.